Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marta C. Rosalo. Marta, ¿me puede decir dónde estamos en este momento, por favor? Ahorita estamos en las oficinas de AFGC Solutions. Así es. Marta, usted comenzó un trámite de operación de crédito con nosotros, ¿correcto? Sí, así es. Usted comenzó con 11 cuentas de su proceso. Y usted el día de hoy le pudimos bajar su reporte de score de los tres buros de crédito federal, ¿correcto? Sí, así es. ¿Me puede decir cuánto fue su score del día de hoy? Mi score de hoy es de 694. 694. Aquí vamos a demostrarle su documentación, 694. ¿Usted está con los resultados, Marta? Sí, realmente estoy muy satisfecha. Ha sido un poco de espera, pero al final estoy bastante... Los resultados hablan. Sí, así es. ¿Usted el trámite no ha terminado? Todavía le quedan dos cuentas para cerrar el caso. Y ahorita estamos a 694 con el score. Se demuestra esto que el caso no se ha cerrado y ya está alto el score. También se lo vamos a bajar una vez más al final para que usted mire cuánto más le va a subir el score. ¿Usted nos recomendaría? Claro que sí. Sí, cómo no. Estoy muy satisfecha con los resultados hasta ahora y pues voy a estar mucho más cuando vea lo que ha subido el score. Entonces, sí, yo les recomendaría que recurran a estas oficinas de Apóstol y Vierne para que les ayuden a solucionar sus problemas de crédito. Ok, Marta, muchas gracias por el testimonio y por su tiempo, ok? Que tenga un buen día. Gracias.